Voy a cantar un corrido Para un gallito muy fino Del estado de guerrero Del rancho Tusclacuevillas De allá es Macario Delgado Su crianza fue muy bonita En la Baja California En el Merito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marchan de sangre Buena familia que carga Lo miran en Ensenada Junto a Armilo Valentín Francisco Villa Colonia Mucho dinero hay que gastan Con una super del once El muchacho que se carga Buenas tardes Bueno pues hoy estamos aquí Sus amigos del grupo Comando 20 Al mando de su amigo Bertín Carré Jr. Pues para festejar Si la señora hermosa Trinidad Marchana Arroyo viviera Pues estuviéramos festejando Un año más de vida Y venimos a cantarle las mañanitas A nombre de todos sus hijos De Macario, de Guadalupe, de Teresa De Nicolasa, de Emiliano De Marisela, de Graciela De Lorena, de Jennifer Y de todos sus nietos en general Señora hermosa Pues estamos aquí Con mucho cariño Y mucho respeto Representando a todos sus hijos A toda su familia Y lo hacemos con mucha humildad Con mucho amor De todo corazón Sus humildes servidores De grupo Comando 20 Y le vamos a cantar Este tema muy especial Para usted De parte de todos sus hijos Arránquese mi hermano Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció La ciudad de Doña Trinidad A la nombre de todos sus hijos Aunque están lejos Pero sé que están presentes En su corazón De las estrellas del cielo Quisiera matarte dos Una es para salvarte Y otra es para decirte adiós Y por ser tu cumpleaños Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser cumpleaños Que venimos a cantar Bien pues lo decía yo A nombre de toda la familia Delgado Marchana Estamos aquí sus amigos Del grupo Comando 20 Trayendo de las mañanitas A esta señora hermosa A la señora Trinidad Marchana Arroyo Ya lo dije hace un rato De parte de su hijo El señor Macario Delgado De Guadalupe De Teresa De Nicolás De Emiliano De Marisela De Graciela De Lorena De Jennifer Y de todos sus nietos De todos sus nietos Mis nietos Ya la familia ha crecido Y de verdad Gracias de todo corazón Estamos aquí Muy humildemente Lo vuelvo a repetir Y gracias a toda la familia Delgado Marchana Por la confianza Por el apoyo A su grupo amigo En especial a su amigo Bertín Caron Jr Aquí a mis compañeros De la agrupación Bueno seguimos con Los temas Muy especiales Para La señora hermosa Trinidad Que hoy Hoy estaré cumpliendo Un año más de vida Y de todo corazón Pues el saludo De parte de todos sus hijos Y le vamos a dedicar Este tema En la voz de mi amigo El señor Hermene Gildo Balbant Mejor concepto Don Mere Así que Arránquese mi viejo Campo Santero Campo Santero Tengo a pedirle un favor Que me abraza la puerta grande Para llevarle una flor A la tumba de mi madre Lleva cariño y amor Una flor de colores Conserva un lado presente Bajo de esa tumba fría Reposando cuerpo inerte Mi feliz fue en aquel tiempo Que viviste pa' quererte Siempre perdura el recuerdo En mi mente Madre mía A ti de amor lo que soy Hubo de llegarse el día Recuerda de este mundo Allá te voy a ir algún día Le damos mucho cariño De parte de su hijo Marcario De Juan López De Teresa De Nicolás De Emiliano De Marisela De Graciela De Lorena De Jennifer De todos sus nietos Señora Hasta el cielo Yo te cura el recuerdo En mi mente Madre mía A ti de amor lo que soy Tú podrías el día Que te fueras de este mundo Allá te veré algún día Por recolores Por ser a un brazo presente Bajo de esa tumba fría Reposa tu cuerpo inerte Y te lees En aquel tiempo Que viviste pa' quererme ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Te deseo! Hasta Chicago California Michigan Puerto de la América Por supuesto De todas las familias de Cano Manchán Las estrellas se dicen De gala Hoy la luna Se llena de canto Al saber que hoy El Señor de tu santo Dios bendiga Este día de placer Que bendiga este día Amoroso Y bendiga la prenda Que ahora Los ángeles cantan en coro Por los años Que vas a cumplir La luna Y la luna De un recuerdo Ha quedado Y la infancia Que al fin Lea pasó Y el hebreo Se siente Tan dichoso Tus amigos Parientes Felicidades 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 Doña Trinidad Yo sé que si Usted estuviera presente Pues estaría festejándolo Con todos sus hijos Pero bueno Está ausente físicamente Pero yo sé que En el corazón De toda su familia Vive, vive Vivirá eternamente Vamos a tocarle Un tema Que su hijo Macario Delgado Marchand Nos ha comentado Que le gusta mucho Y es un corrido Que Muy de pueblo Muy tradicional Del estado de Guerrero Que le gustaba mucho A usted Y a su esposa Que lo acompaña Ahí en el cielo Y es El corrido de Modesta Ahí a la Comuncha Carillo Dice así Un domingo A Modesta Encontré Por las calles Lucidas De Iguala Y me dijo Me vine a pasear En un tren Desde Tececala Por las señas Que te voy a dar A mi casa Debes encontrarla En el frente Un barandal de acero Y un letrero De Modesta Llana Que Modesta Tan linda Y hermosa Que ella a mí Me robó el corazón Ayer tarde Platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy Otro día Por la mañana Vino el tren Y Modesta Se fue En un carro Veloz Por la vía Yo pensando En su amor Me quedé Otro día Por tierra Me fui Muy temprano Llegué A Tetecala Lo primero Que voy Encontrando Fue un letrero De Modesta En los marcos Que tenía La puerta Ahí estaba Modesta Sentada Rancherito Para donde vas Soy la misma Que viste En igual Ella misma Pronunció A sus padres Con muchísima Amabilidad Es un hombre Que busca Trabajo Usted Dice Papá Si le da Soy un hombre Que viene De lejos Vivo Errante Como Pasajero Mi camisa Es de Manta Rayada Mis Guaraches De Tres Agujeros Con tres Días Que estuve En su casa Ella a mí Me robó La existencia Y Modesta De ser Mi mujer Mientras Dios Me conceda Licencia Bueno pues estamos aquí Un rato Le trajimos música A la señora hermosa Trinidad Marchand Afortunadamente ya no está Con su familia Ya lo dije hace un rato Físicamente Pero En el corazón De espíritu Los acompaña Donde quiera que esté Yo sé que desde el cielo Ella está cuidando por ustedes Está orando al señor Por ustedes Un saludo para toda la familia Con mucho respeto Ánimo mi gente Vamos para adelante Y ahí les va el corrido De Macario Delgado Con mucho cariño Jalenla bonito Que se escuche ese acordeón Voy a cantar un corrido Para un gallito muy fino Del estado de Guerrero Del rancho Buscla Cuevillas De ahí es Macario Delgado Su cansa fue muy bonita En la Baja California En el Berito Pijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marcha de sangre Buena familia que carga Miren en Ensenada Miren en Ensenada Juan Emilio Valentín Francisco Villa Colonia Mucho dinero hay que gastar Con una super de once Que luchan lo que se canta Y ahí les va el saludo Para Copa Macario Delgado Para Guadalupe Para Teresa Para Nicolasa Para Emiliano Para Marisela Para Graciela Para Lorena Para Jennifer Para todos sus nietos Con mucho cariño Para usted señora El corrido Macario Delgado El celular ya sonando El trabajo está llamando Y una Cherokee del año En la garita cruzando Por allá en San Isidro Por ahí se cruzan por ratos Ya me voy Ya me despido Para Los Ángeles Voy Ahí me espera mi familia Que les tengo mucho amor Que ellos son lo primordial La razón por la que soy De aquí les mando un saludo A los que están en la cárcel De esa mentada en Sisi Del mandado de San Diego Vieran que bien la recuerdo También fui su prisionero En la Baja California En el Merito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marcha tu sangre Buena familia que carga Suena sus amigos de Comando 20 Mando de Verdicante Bueno Seria hermosa unidad Aquí Todos los cariños Que tuvimos para tocar En las mañanitas A nombre de todos sus nietos Gracias Felicidades dehorabuena Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que este nació Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de la tierra Mira que ya amaneció Vamos a dar un aplauso A la señora Trinidad Que Dios la bendiga Y que esté allá En su reino Cuidando a toda su familia Y todos ellos Gracias a sus amigos Del Grupo Comando 20 Felicidades Para toda la familia Hasta Chicago Hasta California Michigan Gracias de todo corazón Por el apoyo Hasta pronto Gracias a todos